... Muy buenas tardes señoras y señores, saludos desde el Salón de Actos... ...del Ayuntamiento de los Palacios, desde el Salón de Plenos, perdón... ...del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca son en estos momentos... ...a las cinco de la tarde, estamos viendo esta foto de familia... ...antes de iniciar ese recorrido por las calles de los Palacios y Villafranca... ...la gran cabalgata de los Reyes Magos, el alcalde con varios miembros... ...de la Corporación Municipal y esa foto con los tres Reyes Magos... ...y con la Estrella Guía. Recordemos que desde aquí, desde el Salón de Pleno... ...tomará la Plaza de Andalucía, la Avenida de Cádiz... ...hasta llegar a los aparcamientos del Supermercado Día. ...pues después de esa recepción oficial... ...a los tres Reyes Magos y a la Estrella Guía... ...por parte de... ...de la Corporación Municipal... ...encabezado por el alcalde Palaciego, Juan Manuel Valle... ...pues va a empezar ya la cabalgata de Reyes Magos... ...pero vamos a aprovechar este momento rápidamente... ...pues para hablar con... ...bueno, tenemos al concejal del Partido Popular, Manuel Vargas... ...que te acompaña, Mariano Vargas... ...bueno, Manuel... ...¿qué balance hace del año 2013... ...y qué es lo que espera... ...el Partido Popular para el 2014? ...bueno, pues el balance del 2013... ...pues es un año muy complicado... ...como todo el mundo sabe... ...han ocurrido diferentes sucesos aquí en los palacios... ...que nos hacen valorar... ...negativamente el transcurso del 2013... ...sobre todo el tema de la estabilidad económica del Ayuntamiento... ...con las cinco nóminas que se le deben actualmente a los trabajadores... ...ese es el balance, el balance muy negativo del 2013... ...y para el 2014, pues no podemos decir otra cosa que... ...en primer lugar, para nuestro pueblo... ...que se estabilice la situación económica del Ayuntamiento... ...que es muy difícil, que hay que trabajar mucho... ...que hay que pensar mucho en diferentes soluciones... ...que intentaremos aportar todos los partidos... ...nuestro granito de arena... ...apoyar lo que podamos al equipo de gobierno... ...para intentar estabilizar la situación económica... ...y sobre todo la situación que pasa en los trabajadores del Ayuntamiento... ...porque hay familias que dependen del suerdo del Ayuntamiento... ...y lo están pasando realmente mal... ...y nuestro principal deseo para el 2014... ...es que se estabilice la situación económica... ...y bueno, y para nuestros ciudadanos salud y trabajo... ...que yo creo que esas son las dos cosas más importantes... ...que se puede desear hoy en día. Muchísimas gracias Manuel... ...vamos a continuar... ...hay ya muchos jaleos aquí en la Plaza de Andalucía... ...porque ya se están preparando... ...bueno pues, los Pajes, los Reyes... ...y todos los niños que van a montarse dentro de muy poquito... ...en sus respectivas carrozas... ...también tenemos la ocasión... ...de contar con varios concejales del Partido Socialista... ...su portavoz Joaquín Borne, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que también va a disfrutar de esta tarde maravillosa... ...después de unos días de frío y de lluvia... ...eh, Joaquín, como portavoz del Partido Socialista... ...eh, te hago la misma pregunta... ...balance del 2013... ...y qué es lo que espera o qué perspectiva... ...eh, tenemos para el 2014. Bueno, el balance del 2013 pues, eh, seguimos... ...como estos años de crisis, ¿no?... ...pasándolo mal, la mayoría de las familias pues... ...eh, sin trabajo, sin perspectiva... ...y bueno, eh, lo que sí les pedimos al 2014... ...lo principal es salud... ...y lo segundo yo creo que lo más importante... ...pues empleo, el trabajo y... ...y que, bueno, las familias que están pasándolo tan mal... ...la, la crisis esta tan, eh, criminal... ...tan, eh, bestial... ...que están, están haciendo padecer a las familias... ...sobre todo para decir que también, eh, unos tiempos muy malos... ...pues, pues, pues que aflojen poquito... ...y que, y que, bueno, que nos den un poquito más de vidilla... ...y la, y la, y la familia pues esté un poco mejor que este 2013, ¿no?... ...pues, muchísimas gracias, Joaquín... ...yo no sé si tienes algo que añadir más... ...pues, a disfrutar de este, de este día... ...buenas tardes, hasta luego... ...venga, hasta luego... ...muy buenas tardes... ...Pedro Amalio Moguer, portavoz del Partido Andalucista... ...en el Ayuntamiento de los Palacios... ...bueno, que también ha estado aquí en esta recesión oficial... ...una tarde maravillosa... ...casi vamos a terminar ya, estas, estas Navidades... ...pero, todavía tenemos que disfrutar la cabalgata de hoy... ...y mañana la hospedanía... ...bueno, eh, Pedro Amalio, eh, ¿qué balance hacemos de este 2013? ...que, que hace unos días que lo hemos dejado atrás... ...y bueno, hemos iniciado un nuevo año... ...cuéntame, balance, qué es lo que se espera... ...qué perspectiva hay para este nuevo, este nuevo año... ...cómo, cómo lo ves... ...bien, bueno, en primer lugar, buenas tardes... ...hoy hace un día espléndido para esta cabalgata de Reyes Magos... ...y el balance de este año 2013 que hemos pasado... ...y lo que esperamos para el 2014... ...en principio, un año 2013 un poco complicado... ...porque nos hemos tenido que poner al día en dos deudas muy importantes... ...como son la, el plan de pago a proveedores... ...pero, yo espero que este año 2014... ...el año 2014, aunque va a ser bastante difícil... ...al principio, eh... ...espero que cuando lleguemos a mitad del, del año 2014... ...eh, haya un poco de recuperación... ...ahora mismo no nos enteramos absolutamente de nada con los tambores... ...que es normal, ¿no?... ...sí, se escucha perfectamente... ...bien, decía que el año 2014 se presenta un poco complicado... ...pero que sí que es verdad que a mediados de año... ...yo espero que haya algún atisbo de recuperación... ...sobre todo por los trabajadores municipales... ...que lo están pasando bastante mal, ¿no?... ...con respecto a la población general... ...eh, bueno... ...ya hemos puesto las cuentas al día... ...ya sabemos lo, lo que debemos... ...no sabemos cómo lo vamos a pagar... ...pero, sí que es verdad que nos va a costar mucho trabajo... ...mucho esfuerzo... ...y yo veo un horizonte de, 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 de esperanza... ...yo veo un horizonte bastante, bastante sano, ¿eh?... ...nos va a costar mucho trabajo... ...pero sí que es verdad que al final lo vamos a conseguir. Pues muchísimas gracias... ...nosotros continuamos porque ahora nos tenemos que ir rápidamente... ...donde están situadas todas las carrozas... ...gracias. A ti. Pues ya todos los niños, las niñas... ...los tres en Reyes Magos con sus pages reales... ...todos están ya situados en su asiento correspondiente... ...en su carroza... ...y como podemos apreciar... ...la cantidad de vecinos... ...y vecinas que se han acercado... ...hasta aquí, hasta la avenida... ...de las Marismas... ...pues para ver, para ver... ...la salida... ...de las carrozas... ...desde los aparcamientos del supermercado Día... ...la primera carroza, como podemos ver... ...es la de la estrella... ...de la ilusión. Son... ...la niña... ...Maria del Rocío Gómez... ...que es la estrella guía... ...recordemos que es saca roza... ...sus damas de honor... ...son una niña por cada colegio... ...más... ...una representante... ...de... ...de... ...de las asociaciones... ...Adifipa y Aura... ...van pasando poco a poco... ...pero a buen ritmo... ...las carrozas... ...de las distintas... ...asociaciones... ...de los distintos colegios... ...como en esta ocasión... ...el Picasso... ...que vemos a continuación... ...siempre los niños acompañados... ...de sus padres... ...que velan en todo momento... ...por su seguridad y también... ...pues para... ...cargar... ...de nuevo los sacos de caramelos... ...alumnos del colegio... ...Juan José Vaquero... ...y ya vemos... ...justo detrás de ellos... ...el... ...primer rey... ...la... ...primera carroza de los tres... ...reyes magos... ...el rey Melchor... ...el rey Melchor... ...que este año... ...el rey Melchor... ...que este año... ...es Inmaculada Belver... ...la encargada de... ...encarnar al rey Melchor... ...cabe recordar... ...que Florencia Sollo... ...fue la primera... ...de las mujeres... ...que se vistió de rey... ...hace dos años... ...le siguió el año pasado... ...Nieve Fernández... ...presidenta de Adifipa... ...y este año... ...serán dos mujeres... ...las que... ...en carne... ...a Melchor... ...como hemos mencionado... ...anteriormente... ...y a Gaspar... ...que... ...que se trata de Inmaculada... ...Belver Guisado... ...perdón... ...Anamari Sánchez... ...Anamari Sánchez... ...Anamari Sánchez es la... ...persona... ...que va vestida de rey Gaspar... ...atrás dejamos el colegio... ...Nuestra Señora de las Nieves... ...María Auxiliadora... ...y aquí tenemos... ...la carroza... ...de los egipcios... ...tenemos una temperatura... ...estupenda... ...maravillosa... ...la verdad... ...después de unos días... ...que hemos tenido... ...bastante frío... ...mucha humedad... ...lluvia... ...pues hoy... ...la verdad... ...podemos disfrutar... ...de una tarde noche... ...excelente... ...de una cabalgata de Reyes Magos... ...que nos va a acompañar... ...el tiempo... ...en todo momento... ...cielos... ...despejados... ...y aquí tenemos... ...la música... ...la nota... ...musical... ...que este año... ...corre a cargo... ...de la agrupación musical... ...Santa María la Blanca... ...y que además... ...bueno... ...van vestido... ...adecuado... ...para la ocasión... ...y... ...que es... ...no... ...no... ¡Vamos! agrupación musical santa maría la blanca y justo detrás de ellos tenemos la carroza del rey gaspar otra mujer anamari sánchez que viene acompañada de sus pages reales bolsas de golosinas, balones regalos, juguetes, mucha ilusión es la que vamos a vivir en esta tarde y que además como ya ocurriera hace dos años el recorrido de este año cambia e incluye calles y rincones de la localidad por donde nunca antes había pasado este gran cortejo real en el que participan más de 500 personas Pasa en estos momentos la carroza del Rey Gaspar. Aún quedan algunas carrozas y cierra el cortejo el Rey Baltasar. Mira por dónde. El juego del Monopoly. Bueno, fantástico. Oye, oye, qué alegría, ¿no? Un juego, ¿no? Que sí, muy contento. A ver... Bueno, qué barbaridad el Rey Gaspar. Qué buen regalo. Se ha acogido un padre el juego del Monopoly. La verdad que vamos a ver mucha ilusión. Caramelos, juguetes, balones, de todo, la verdad. Y la tarde, bueno, maravillosa. Saludamos al delegado municipal de festejos, José Antonio González, que viene acompañado por el alcalde, Juan Manuel Valle. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues después de estos días de frío y humedad, la verdad, hoy nos acompaña el día. Y además, hoy también muchos vecinos van a disfrutar de la cabalgata porque tenemos nuevas calles, ¿verdad?, en el recorrido. Pues sí, ya lo están disfrutando. La verdad que nos ha acompañado el tiempo. Hoy es un día muy importante. Es quizá el día en el año en el que salen más personas a la calle. Además, sale todo el mundo con una ilusión especial. Y hemos estado estos días mirando a ver, aunque desde el principio ando a que hoy daba despejado, pero teníamos el temor con el viento, el mal tiempo. Y bueno, pues al final nos ha acompañado la climatología. Y es bueno para la cabalgata y también para la hostelería de los palacios, porque un mal día de reyes también lo notan nuestros comercios. Y hoy, pues afortunadamente, nos ha acompañado en todos los sentidos. Ahora, lo que falta es que todos los dispositivos de seguridad, con tantísima gente en la calle, pues culmine bien. Que cuando lleguen los niños a sus casas, les haya entre los reyes muchos regalos. Y bueno, pues a disfrutar de la fiesta con animaciones que este año se ha reforzado, las del año pasado. Ya nos acompañaba la banda de Santa María la Blanca. Y bueno, pues este año también hay un par de charangas. Y la verdad que estamos muy animados. Y yo creo que va a ser un gran día de fiesta de reyes magos. Y nada, yo creo que esperar que todos nos acompañen bien. Para concluir, alcalde, hemos comenzado un nuevo año. 2013 ha sido difícil. ¿Qué perspectiva hay para el 2014? Un año que acaba de comenzar. Bueno, pues lo decía el otro día. Primero que nos acompañe la saluda a todo el mundo. Porque el año 2014, pues también va a ser duro. Va a seguir siendo duro. Porque difíciles son las circunstancias económicas que nos rodean en estos momentos. No solo a los palacios, sino a toda España. Y en este sentido, pues lo que hay es que trabajar muchísimo más. Desde el equipo de gobierno, pues vamos a seguir esforzándonos. Dándolo todo por los vecinos de los palacios. Por resolver los problemas que hay en el ayuntamiento. El principal, como ya todo el mundo sabe, es el poder pagar las nóminas. Pues las que se nos quedaron atrasadas y con normalidad las demás. Pero también mirando a todo el pueblo de los palacios de Villafranca. Los palacios tienen más de 38.000 habitantes. Hay muchas personas que están en desempleo. Hay problemas importantes que hay que reclamarles a otras administraciones que nos aporten soluciones. Sobre todo inversiones. Inversiones para que las criaturas, las familias, los trabajadores que llevan ya años parados. Años sin ningún tipo de ingreso. Con la ayuda o con el desempleo. Pues también puedan afrontar con la máxima ilusión el desarrollo de cualquier proyecto de familia. Mirando para todo el pueblo de los palacios de Villafranca. No vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzo. Vamos a seguir siendo reivindicativos como lo hemos sido en el año 2013. Yendo a donde tengamos que ir. Hemos ido a la Diputación. Hemos ido a la Junta Andalucía. Se empiezan a apuntar algunas de las reivindicaciones que venimos planteando. Sobre todo a la Diputación de Sevilla que es la que tiene dinero. El Gobierno de la Nación es el que tiene competencia para ayudarnos a mejorar las condiciones que hay con los bancos. Y la Diputación es la que tiene dinero. La Junta Andalucía por desgracia pues en estos momentos no tiene mucho dinero. Aunque si es verdad que le hemos planteado también que nos retrasase el tiempo para devolver las subvenciones. Son las tres administraciones con las que venimos luchando ya hace bastante tiempo. Desde nuestra llegada al Gobierno prácticamente. Hemos venido alertando al pueblo de los Palacios Villafranca de lo que había. Y el año 2014 pues vamos a tener que acelerar aún más nuestras reivindicaciones. Porque en el año 2014 es cuando hay que devolver mayores cantidades de los préstamos. A los que nos obligó el Gobierno de la Nación para pagar las deudas pasadas del Partido Socialista. Y en ese sentido pues a mí me gustaría que cuando hagamos un llamamiento como ayuntamiento. Pues sea todo el pueblo el que lo atienda. Es muy importante que seamos conscientes que lo que sufre el ayuntamiento lo sufre el pueblo de los Palacios Villafranca. Si el ayuntamiento tiene solvencia para poder arreglar calles. Eso significa que tenemos también medios para contratar a personas que están en desempleo. Y para mejorar la calidad de vida de los palaciegos y las palaciegas. Cuando se rompe mobiliario urbano al final nos cuesta el dinero a todos los vecinos de los palacios. En ese sentido bueno pues en 2014 nosotros vamos a seguir trabajando con la misma intensidad con la misma transparencia. Porque es muy importante que el pueblo que los trabajadores del ayuntamiento conozcan la realidad en la que se encuentra. No tiene sentido ocultarlo como ha ocurrido durante años. Porque si el pueblo es consciente de la que tenemos por delante. El pueblo seguramente podrá echar un cable tal como requiere la situación de nuestro pueblo. Y ahí pues yo me gustaría que el año 2014 sea el año en el que todos los palaciegos tiremos del carro. Mirando hacia un futuro mejor. Siendo consciente de lo que dice el símbolo o el escudo de nuestro pueblo. La unión. Porque cuando pasen 8 o 10 años las decisiones que tomemos hoy serán las situaciones mejor o peor en función de lo acertado que estemos ahora. Y de la altura de mira que tengamos. De la capacidad que tengamos para mirar hacia el futuro. Si somos conscientes que entre todos podemos arrimar el hombro pero entre todos aportando propuestas razonables. Poniéndolas sobre la mesa. No diciendo tengo propuestas y no presentándolas. No diciendo que hay que recortar gastos pero luego no se dice dónde hay que recortar gastos. No diciendo que hay que aumentar los ingresos sin decir dónde se aumenta. Nuestras cartas están sobre la mesa. Somos transparentes con el pueblo de los palacios Villafranca. Somos transparentes con todos los grupos políticos. Y la misma seriedad queremos que se tenga con nosotros y con el pueblo de los palacios Villafranca. Porque si no, no estamos siendo leales al futuro de nuestro pueblo. Y nosotros por el futuro de nuestro pueblo lo vamos a dar todo. Cueste lo que cueste. Porque fue nuestro compromiso con el pueblo de los palacios Villafranca. Y lo vamos a cumplir por muy difícil que sea la circunstancia. Muchísimas gracias alcalde. Las últimas carrozas que están en la avenida de Cádiz. Y ahora vamos a vivir como esos vecinos van a disfrutar de la cabalgata de esas nuevas calles. Nos vamos al CIS y a Mariano Benlliure. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ustedes. Y desearles que la ilusión a esas nuevas calles. Que además ya me consta que los vecinos estaban poniendo sus calles extraordinarias. Pues también pueda disfrutar porque fue un compromiso de este equipo de gobierno. El hacer rotar las calles por donde pasaba la cabalgata. Y cuando pasen unos días el pasacalle también del carnaval. Creemos que todos los barrios tienen derecho a disfrutar de una fiesta que es del pueblo. Y así lo estamos haciendo. Entendemos que de esa manera se democratiza más. Y todos nos sentimos mucho más partícipes. Porque la ilusión tiene que llegar hasta la última casa de los palacios. Pues ahora vamos a disfrutar de esas nuevas calles. Muchísimas gracias. Un saludo. Pues rápidamente nos hemos ido a una de esas nuevas calles de este itinerario. Estamos concretamente en la calle Santa Isabel. Después de haber dejado la avenida de Cádiz, el CIS, Mariano Benlliure. Y ahora son los niños del colegio Juan Hidalgo. Hola, buenas tardes. Buenas. A ver, ¿de qué van vestidos? Creo que de animalitos, ¿no? De animales de la selva. Bueno, y esta carroza años anteriores siempre han ido de negro, africano. Y este año le hemos querido dar un toque un poquito distinto y van de animales. Bueno, pues van guapísimo. Oye, que disfrutéis de la tarde. Muchas gracias. De animales de la selva, los alumnos de Juan Hidalgo. Y aquí tenemos el colegio Picasso, que van de Pinocho. Hola, ¿desde qué ahora están vestidos los niños? Desde las cuatro. ¿Y qué? ¿Cómo vean a los niños? ¿Nerviosos a gusto, tranquilos? Nerviosos, nerviosos. Sí. Oye, van de Pinocho, ¿verdad? Sí. ¿Y las niñas qué? Con ese maquillaje de brillantina, están guapísimas, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y las madres qué? ¿Las madres cómo lo están viviendo? Muy nerviosas también. Pero contentas, ¿no? Sí, contentas. Alumnos del colegio Juan José Vaquero. ¿Qué van vestidos los alumnos del colegio? De griego. De griego. Oye, van guapísimos, ¿eh? Pues sí. Oye, los disfraces los habéis hecho, los habéis comprado. No, no, los hemos comprado. Pues van estupendamente, totalmente maquillados. Oye, ¿y la madre? ¿Cómo están las madres? Súper nerviosas. ¿Qué? ¿Tenéis ganas de marcha? ¿Estáis cansadas? Sí, sí. Tenemos ganas de marcha. Estamos bailando con las harangas aquí atrás, estamos bailando. Pero cansadas no, ¿no? No. Para nada. Muy bien. ¿Tenéis ganas, la madre? ¡C playoffs, la madre! ¡ pixelados! ¡Pensание, el marco! ¡Muchas, el marco! ¡Ch GM de laуда! ¡Quiero que cuando llegas vayan huyendo! gente son muchos los regalos los que se tiran desde estas carrozas y ahora son los alumnos detrás de la carroza del rey melchor los del colegio nuestra señora de las nieves hola alguien me puede decir de que van vestidas de hadas y duendes de hadas y duendes van guapísimos a ver y los niños como se están pasando muy bien muy bien y las madres mejor todavía la calle santa isabel una de las nuevas calles incluidas en este itinerario de este año colegio maría auxiliadora a ver de que van disfrazados los niños de duende de peter pan de robin who oye los egipcios a que colegio pertenece andrés bernardes andrés bernardes oye los vestidos los disfraces comprado hechos comprado hechos o sea la vida fácil la verdad que sí andrés bernardes que van de egipcios van guapísimos todos la verdad las madres buenas están súper contenta bueno las madres y los padres la verdad es que se echa un rato agradable en todo momento muy pendiente de los niños de que no les falten caramelos tienen que ir repostando de vez en cuando a lo largo de todo este itinerario un itinerario extenso se recorre bastante calle la verdad un i Vamos a ver si podemos hablar con esta alegría, con esta marcha que tenemos aquí de fondo. Venga, dime. José Manuel Vilche, de la agrupación musical Santa María la Blanca, la encargada de poner la nota musical en esta tarde noche de la cabalgata. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues dime. Bueno, vamos a ver, este año lleváis el estandarte, para que nadie se equivoque. Para que nadie se equivoque, porque el año pasado había gente que pensaba que éramos de otro pueblo, incluso de Sevilla. Y entonces pues hemos decidido de sacar lo que es el estandarte. ¿No será José Manuel porque estáis disfrazados, maquillados y muchos no sabían que erais vosotros? Hombre, también el maquillaje, claro. Es que no nos conocemos ni nosotros mismos, con la cara pintada. Oye, ¿quién os acompaña delante de vosotros? Pues nos acompaña delante de nosotros las mujeres de los componentes, las madres de algunos de los componentes, la familia de la banda general. Oye, ¿y el repertorio para esta tarde? ¿Qué es lo que habéis preparado? Pues el repertorio para esta tarde es muy grande y hay varias sorpresas, como Mar de Amores, La Sirenita y algunas más, que os van a gustar para que todos los niños del pueblo puedan disfrutar esta tarde y los mayores. Venga, pues muy bien, venga, vamos a escuchar este sonido. Venga, gracias. Venga, que tenemos ya aquí al Rey Gaspar. ¡Venga, vamos a escuchar este sonido! Vamos a continuar. Ahora tenemos la carroza del zapatito del reloj de Cenicienta, Félix Rodríguez de La Fuente. ¡Venga, vamos a escuchar este sonido! Bueno, vamos a ver, ¿la mamá de este niño? Sergio. Sergio, bueno, vamos a ver, van de Cenicienta, del Cuento de Cenicienta, ¿no? Del Cuento de Cenicienta. Y bueno, ¿ha sido difícil conseguir el disfraz? No, que va, una costurera, no es eso, el traje. O sea, ha sido fácil. Oye, ¿desde qué hora están vestidos los niños? Las cuatro más o menos. O sea, está bien, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo lleváis el recorrido de momento? Muy bien, muy bien, tranquilito, muy bien. Los niños contentos y las madres también, ¿no? ¡Muy locas! Sí, ahora en este momento un poco de parón. Porque están reponiendo. Estamos ahora con María Doña, María Doña, que... A ver, a ver, ¿de qué va, señora? A ver, ¿de qué va? De árabe, de árabe. De árabe, van guapísimos. Oye, un tono muy... Muy alegre. Perfecto. Van perfectos. Porque son niños perfectos. Ay, gracias, pequeños. Bueno. Oye, y las niñas van guapísimas. Mira, mira. Gracias, cariño. Oye, qué contentos están los niños. Loco, estás loco. Menos más que el tiempo va acompañando. ¿Estabais temiendo por el tiempo? Yo estaba temiendo después de ayer. Pero bueno, ahora estupendo, ¿verdad? Estupendo. Un día muy bonito. Bueno, pues ahora lo que toca es disfrutar esta carroza preciosa de árabe, que me encanta el color que habéis escogido. Va muy bien. Venga, felicidades. Gracias. Baja. Bueno, ya también preguntaremos algo que otro niño, pero de momento queremos continuar escuchando las opiniones de los padres. A ver, estamos con el Ampa, el Palenque, ¿verdad? A ver, ¿van vestidos de...? Van como de la época de Mozart. Ah, ¿de músicos? De música. Vale, vale. Oye, y el tema de pintar las caras, todo ha sido por unanimidad, para que todos los niños vayan igual, ¿no? Sí, ha sido una madre de aquí, del grupo, y las han pintado todas. Y bueno, ¿y los niños qué? ¿Cómo se están portando? Súper bien, se lo está pasando muy bien, muy bien. ¿Ya habéis recargado caramelo o todavía no? Por ahora todavía no. Por tío, 12 por ahí, cargaremos. Muy bien, venga, hasta luego. A lo que quieras, venga. Cervantes, por aquí. ¿Qué Cervantes? ¿De qué van los niños de Cervantes? De Chino. De Chino. Y cierra el cortejo, como siempre, el rey Baltasar. Enrique Maestre, encarna al rey Baltasar. Despedimos la calle Santa Isabel. 6 y 25 minutos de la tarde, prácticamente llevamos ya una hora de cabalgata. Ya hemos dejado atrás varias calles, como por ejemplo la calle Bética, la Glorieta del Álamo, la avenida de Utrera. Porque ahora estamos en la calle José Zorrilla. Es una calle nueva, incluida en este itinerario. Y la verdad es que vemos un ambiente espectacular, normal. Es la primera vez que pasa la cabalgata por esta calle. Los balcones están repletos de vecinos, como podemos apreciar, también en las puertas de sus casas. Y nosotros desde aquí queremos agradecer a esta vecina de la calle número 8, que gentilmente nos ha cedido su balcón para que podamos captar estas imágenes totalmente diferentes. Porque nunca o normalmente las solemos ver desde abajo. Y desde aquí podemos ver, por ejemplo, como la carroza de la estrella guía. Están, que no se pueden ni mover entre asiento y asiento, bolsas y bolsas de balones. Que por cierto, este año, después de muchísimos años, van las capas de azules. En los últimos años ha sido un año dorada, un año plata y hada, pero después de muchos años, este año van de azul. O de azules, en plural. Los animales salvajes, de animalitos. La verdad es que nosotros hemos querido mostrar otra perspectiva, otro ángulo diferente. Y bueno, pues a esta señora, gracias por poder mostrar a la gente de los palacios estas imágenes. Y sobre todo me imagino que contenta por pasar la cabalgata por tu calle, José Zorrilla, ¿no? Hombre, sí, muy contenta. Es la primera vez y entonces estamos, todo lo que es la vecindad, estamos muy contentos. Porque, bueno, ¿qué diferencia hay de ver la cabalgata en cualquier punto del pueblo a verlo ya desde tu casa, desde tu propio balcón? Hombre, la diferencia es que estamos rodeados de familias, nos acompañan y el ambiente, pues ya se ve, ¿no? Todos los vecinos tienen tu familia aquí, mucho ambiente. No es lo mismo que verlo en otro sitio, ¿no? Yo creo que es eso más que todo, ¿no? El ambiente de familia que tenemos. Oye, cuando tú a lo largo de tus años has visto, has vivido la cabalgata en otros puntos, en otros rincones del pueblo, ¿siempre soñaste de poder vivirla desde tu calle, desde tu balcón? Pues la verdad que no, que no imaginé nunca que podría pasar por aquí. La verdad es que no. Esto ha sido una sorpresa para todos los vecinos que pasó por aquí. Nunca imaginé que podía pasar por aquí, vamos, ¿no? Mira, mira, aquí tenemos al Rey Melchó. ¡Venga, ese saludo! ¡Ese saludo! ¡Ese saludo! ¡Toma, pequeñita, mira! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bonito el regalito! ¡Mira, mira, mira! ¡El regalito que ha cogido, mira! ¡Ay, qué chuli! ¡Ay! 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 ¡Toma, equis ahí! ¡Ay, qué chuli Sue! ¡Ay, qué chuli Sue! ¡Ay, qué chuli Sue! ¡Ay, qué ch necessity! ¡Vamos! La calle José Zorrilla, ¿cómo está? Señoras y señores, ¡qué ambiente! Música de charanga para animar en esta tarde noche del domingo 5 de enero. Música de charanga para animar en esta tarde noche del domingo 5 de enero. Inicia de nuevo la marcha de vez en cuando, pues hay que hacer esa paradita para repostar, porque se acaban los caramelos. Fíjense el espacio tan a lo justo que tienen todos. Entre asiento y asiento y los sacos de caramelos, pero no importa, ellos se lo pasan bomba, disfrutan muchísimo, los niños y las niñas van guapísimos y guapísimas, las madres también disfrutan muchísimo, porque a pesar de las horas de caminar, de este recorrido, son muchas las horas que tienen por delante, pero se lo pasan tan bien entre los propios padres, el entretenimiento que tienen repostando, hablando con los niños si necesita un bocadillo, si necesita zumo, que las horas que tienen por delante, son muchas horas que tienen por delante, que las horas se pasan volando. Es un disfrute, la verdad. Estos días, sin duda, son para los niños, para los más pequeños de la casa, aunque la verdad es que este día, el Día de Reyes, lo disfrutamos todos, tanto mayores como pequeños, pero sí que es verdad que este día es especialmente feliz para los pequeños, que además esperan su regalo de Reyes. El viernes tuvimos también esa gran fiesta infantil, donde muchos niños pasaron por el pabellón José Moral para depositar sus cartas en los buzones en reales, y algunos de ellos se llevaron encima una bicicleta de regalo de esas tantas cartas que se echan en esos buzones. Se eligen algunas de ellas al azar, así que varios de ellos le hemos hecho un poquito más felices en este Día de Reyes. Pero es que además, este año, pues también los palaciegos hemos contado como novedad la llegada del heraldo real. Organizada por la Hermandad del Gran Poder, en colaboración con el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. De manera simbólica, el heraldo real recibió las llaves de la villa, de manos del alcalde Palaciego. y la gente con la fuel lugar a todos los alan finales, más de tuThe Club, en el Á一 zoológicoё de los Palacios y Villafranca. www.cuchavistan.org. La mujer es del alcalde Palacios y Villafranc Mobile. Mariel Sal really es el antiguo. Y el aire este tamaño lo suplica sobre esta población, y está el pe Grindedomanda. Ac maintained, hasta el Taj Reallyita, ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría! ¡Vaya la marcha! La nota musical que está poniendo en esta tarde la agrupación musical Santa María la Blanca, la verdad que sí. ¡Ole, ole y ole! Bueno, esto es una maravilla tener un balcón, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! Aparte de que se ve muy requete bien, la verdad, bueno, también la cantidad de regalos, ¿eh? Porque hemos tenido que poner la mano por delante. Bueno, contra las bolsas de caramelos, regalos. Bueno, yo creo que estamos disfrutando todos, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Bueno, ¿tú la has vivido, la cabalgata, desde el balcón en otra ocasión o esta es la primera vez? No, no, la he vivido en otra ocasión, en la cuesta del castillo. ¿A que se vive de otra manera diferente? Sí, mucho mejor. ¿Y tú no crees que a los reyes magos les gustan mucho los balcones? Les gustan bastante, les gustan bastante. Están deseando de llegar a uno. Bueno, esto casi, casi está llegando la recta final. Me refiero a lo del cortejo, ¿eh? Del cortejo. Tenemos todavía horas por delante, calles por delante. A ver, a ver, vamos a repasar porque son muchas las calles nuevas las que entran este año en el itinerario. A ver. Bueno, estamos en José Zorrilla. El cortejo continuará por Rafael Alberti, Pío XII, Doctora Ruga y Gutiérrez de Cetina. Y tras Martínez Montañé, también pasará por primera vez la cabalgata por el tramo que abarca Juan de Rivera, Argote de Molina, Antonio Gaudí, Glorieta de Villafranca, Avenida de Sevilla, Donoso Cortés y Dos de Mayo. Y luego seguirá por Larra, San Isidro, Granada y Guanavista. Bueno, pues de este itinerario donde se incluyen nuevas calles, en una de ellas nos vamos a ver dentro de muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y con la carrera. Con la roza del rey Baltasar, nosotros abandonamos la calle José Zorrilla. Una vez más agradecemos a esta vecina de la calle número 8 y continuamos en otra calle. Vamos a buscar una calle nueva de este año. ¡Oye, el jamón! ¿Quién se va a llevar el jamón? 8 y 10 de la noche, después de todas esas calles que anteriormente habíamos mencionado cuando nos encontrábamos en la calle José Zorrilla. Estamos ahora al otro lado del pueblo. Hemos dejado, bueno, toda la zona de La Nana, La Pachanga. Y estamos, bueno, tras dejar Larra, San Isidro y la calle Granada, que es por donde están entrando las carrozas. Nos encontramos en el balcón de esta casa de la calle Buenavista, número 111, a quien también agradecemos que nos haya dejado subir a su balcón. Se nota ya el fresquito. La verdad que hemos tenido una tarde muy buena, sí que es verdad. Hemos disfrutado muchísimo. No hemos notado el frío ahora y así un poquito, aunque... Si tú has estado toda la tarde, o prácticamente toda la tarde, detrás de las carrozas, evidentemente el frío no lo notas. Como por ejemplo, los muchos padres y madres que acompañan a sus hijos en esta edición de la cabalgata de Reyes Magos. Donde todos disfrutamos, desde niños, mayores, recogiendo caramelos, balones, juguetes. La verdad es que están tirando muchísimo, muchos kilos de caramelo, bueno, en las horas que llevamos. Recordemos que salió la cabalgata a las cinco y media desde los aparcamientos del surpremercado Día. A las cuatro y media, una hora antes, estaban todos los que iban a participar en este cortejo convocados allí en la plaza de Andalucía a las cuatro y media. A las cinco tuvo lugar la recesión oficial donde asistieron los miembros de la corporación municipal encabezado por el alcalde Palaciego Juan Manuel Valle para recibir a los Reyes Magos, a sus Pajes Reyes Magos, a la Estrella Guía y a sus Damas de Honor. Aún tenemos tiempo por delante porque tenemos muchas calles todavía hasta su entrada de nuevo. En el aparcamiento del supermercado Día. Calles que una vez que pase por este trozo de la calle Buenavista y por la que ya varias carrozas han tomado, la calle San Juan Bautista, le seguirá la calle Alonso Sánchez Pinzón, Rodrigo Caro, de nuevo Buenavista para tomar la calle Juan José Vaquero. Y tras pasar por la calle Real de Villafranca, se sumarán a este nuevo recorrido las calles Joaquín Romero Murube y Arenal. Gracias. 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 La carroza del Rey Melchor. En esta ocasión, en esta edición que contamos con dos mujeres encarnando a los reyes, concretamente Inmaculada Belver en el Rey Melchor y Ana María Sánchez en el Rey Gaspar. Enrique Maestre, como Rey Baltasar, y la niña María del Rocío Gómez, la estrella de la ilusión de esta cabalgata, de este domingo 5 de enero de 2014. Muchísima gente acompañando en todo momento al cortejo en la que participan pues más de 500 personas. En ningún momento la cabalgata ha estado sola. Todo lo contrario. Cientos y cientos de vecinos la han arropado a lo largo de todo este recorrido de lo que llevamos de momento. Y lo seguirán haciendo hasta su recta final. Recordemos que una vez que pase la calle Arenal, y ya se puede decir en el tramo final ya de recogida, pasará por Buenos Aires, Vicente Alessander, La Glorieta de los Lagares, Avenida de Sevilla, Avenida de Cádiz, La Glorieta de las Marismas, Avenida de las Marismas, para quedar de nuevo, como hemos dicho, en el aparcamiento del supermercado Día. El sonido de la agrupación musical Santa María la Blanca, que está siendo la encargada de poner la nota musical en este día, con un amplio repertorio preparado para la ocasión, al igual como ellos que van vestidos. Pues para acompañar a las distintas carrozas que participan en esta edición, todos los colegios de la localidad. Recordemos, Picasso, Cervantes, Palenque, Rodríguez de la Fuente, María Auxiliadora, Juan Hidalgo, Vaquero, Andrés Bernalde, María Doña, Nuestra Señora de las Nieves. La carroza de la estrella guía, las tres carrozas de los Reyes Magos, un total de 14 carrozas. Bueno, hoy los palaciegos estamos disfrutando de la gran cabalgata, de la ilusión, pero como siempre, en la jornada del 6 de enero, serán los vecinos de las pedanías del Trobal, Maribáñez y los Chapatales, los que también disfruten de su cabalgata. ¡Viva la Fíjense La cantidad de balones Que todavía tienen que tirar La carroza que va justo detrás Del Rey Gaspar Son muchos los balones Así que se tienen que dar Bueno, no pueden parar de tirar balones, la verdad Porque, como hemos podido comprobar Son miles los balones Que aún tienen que tirar ya En este tramo De calles Hasta su recogida En los aparcamientos Del supermercado Día Bueno, agradecemos a la vecina Que nos ha dejado que subamos a su balcón Bueno, no quería mucho hablar Le daba un poco de vergüenza Pero bueno Pero nos ha dicho que sí Que muy contenta Porque hacía muchos años Que no veía pasar La cabalgata Por aquí Y ya dejando la calle Granada Y tomando Este trozo de la calle Buenavista El Rey Baltasar Música de Charanga La verdad Es que tenemos una cabalgata Estamos teniendo una cabalgata Estupenda Donde la música Es protagonista En todo momento Para animar No solamente A los que están En las carrozas Sino también Para Para Los vecinos Para el público Que se ha echado a la calle Y que un año más Ha querido vivir y disfrutar De la cabalgata Música 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 Bueno Ellos continuarán Por el recorrido Establecido Ya hemos mencionado Las calles Que Le restan A A este A esta cabalgata A este Cortejo Nosotros Bueno Lo vamos a pillar En otro punto Ya prácticamente En su Resta Final Bueno Nos hemos dejado Atrás Varias calles Nos hemos ido Ya hasta la avenida De Sevilla Bueno Y esto es un punto Que hay que pararse Aquí A la altura Del bar Manolo Mayo Y fíjense Escuchen La música Que tenemos aquí De fondo Para recibir A la cabalgata De Reyes Magos Fernando Buenas noches Feliz año nuevo Felicidades Mi hermana Feliz año A todos los palastecos Bueno Que maravilla Bueno Aquí estamos ya Disfrutando ya De la cabalgata Deseando de que pase Con esta música A ver Fernando Cuéntame Nosotros lo que intentamos Todos los años Es dar un poquito De alegría A la cabalgata Carmen Nosotros intentamos Con mi familia De hacer un poquito Para que la cabalgata La gente lo pase bien Y es lo único Que intentamos Que lo que queremos Es que por lo menos Esta noche Sean felices los niños Bueno Tenemos la música Típica de esta fecha Música De navidad Bueno Justo enfrente Donde está la caja rural Hay dos focos ¿Verdad? Alumbrando Lo que es la fachada Porque nosotros El año pasado Hicimos Pusimos unas bolas locas Este año Habemos querido Alumbrar la fachada Intentamos todos los años Poner algo nuevo Y novedoso Para que Aquí se concentre Una gran cantidad De gente de los palacios Bueno Es que ya lo estamos comprobando Porque todavía queda Un ratito Para que pase Para que pase la cabalgata Y fíjate Lo que has conseguido Fernando O lo que ha conseguido Albar Manolo Mayo Reunir Una cantidad de gente Aquí Bailando Disfrutando De la música De este ambiente Es maravilloso Fernando Es lo que tratamos Nosotros intentamos Que la gente lo pasen bien Por lo menos Esta noche Que lo pasen aquí En la puerta de Albar Manolo Un ratito Que nos olvidemos De las penas Y que miremos El futuro Con más optimismo Eso es lo que intentamos Pues nosotros Te lo agradecemos Te lo agradecemos Albar Manolo Mayo Que cada año Nos regale Con un detalle Como este Cuando pasa la cabalgata Por la avenida de Sevilla Muchas gracias Carmen Gracias de verdad A ustedes Pues la cabalgata De Reyes Magos Ya está aquí En la avenida De Sevilla A las 9.35 minutos La carroza de la estrella La carroza de la estrella guía Pasará A la altura del bar Manolo Mayo Que va a haber Muchas sorpresas Va a lanzar balones Con fetis Con fetis Guantes A vivir A vivir Sin duda De una manera Espectacular Mira, mira, mira Cómo vemos ahora Cómo están tirando Los paracaidistas Ahí va, ahí va, ahí va Desde arriba Desde el bar Manolo Mayo Desde la azotea Unos 500 Paracaidistas Dijo Fernando Nos comentaba Que se iban a lanzar Dice Yo espero que vuela Que vuele Más o menos Lo está consiguiendo También hay balones Por ahí Guantes Confetti Ese toque especial Que vamos a vivir En esta Recta final Qué bonito ¡Gracias! ¡Fui Ompl konuşas! ¡Gracias! 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 ¡Cómo van a ir! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están disfrutando? No solamente los que estamos aquí abajo, sino los que están en los balcones del bar Manolo Mayo con la música de la agrupación musical Santa María la Blanca. Bueno, hemos visto cómo se lanzaban ese confeti, esos balones y esos regalitos, esos detalles, ¿no? Pero especialmente lo vamos a ver, según nos comentaba Fernando, con el rey Gaspar, que ya está ahí, muy cerquita. Así que vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar, qué sorpresa. ¡Gracias! 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 La verdad es que hemos vivido todo un espectáculo aquí en este punto de la avenida de Sevilla. Justo enfrente del bar Manolo Mayo que ha preparado este espectáculo de luz, de color, de música, de regalos. La verdad es un detalle fantástico que ha tenido con el pueblo de Los Palacios. Estamos ya recorriendo los últimos metros para poner el punto final a la edición de este año de la cabalgata. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto está llegando ya a su recta final. Teníamos que dejar la avenida de Sevilla con el Rey Gaspar para poder llegar lo más pronto posible hasta este punto donde nosotros nos encontramos en la glorieta de la avenida de las Marismas. ¡Gracias! Porque ya cada una de las carrozas que han formado parte de este cortejo van a hacer su entrada de nuevo en los aparcamientos del supermercado Día. Allí regresarán y se bajarán todos los niños que han formado parte, bueno, los niños y las personas mayores. Nos referimos a los reyes y a los pajes reales, pues bajarán de sus asientos, de sus respectivas carrozas y ya pues cada uno se irán muchos a sus casas a descansar, a ver qué regalo de reyes se encuentran cuando lleguen a sus casas. Porque la verdad, aunque nos hemos divertido muchísimo, la gente se divierte en general, también los propios que están en las carrozas, pero después de sus buenas horas ya también necesitan descansar un poco. Descansar y sobre todo, pues eso, a ver qué regalo de reyes le han traído, ¿no? Este año. Ya de manera tranquila las carrozas van pasando por aquí donde nosotros nos encontramos ya para recrearse en esta recta final. Los últimos caramelos, muchos ya se les ha acabado, pero otros aún tienen algún que otro caramelo para lanzarlo en estos últimos metros. También balones, en fin, la verdad es que hemos tenido una cabalgata estupenda. Lo hemos vivido desde distintos ángulos, a ambos lados de la carroza, izquierda y derecha, desde el balcón, varios balcones, porque hemos estado en dos balcones. Y también de frente, la verdad es que hemos intentado que en este reportaje, tanto las personas que han participado en este cortejo, luego se vean a través de televisión en los palacios, y también aquellas personas que por cualquier circunstancia no han podido vivir la cabalgata en la calle, pues la disfruten desde sus hogares a través de televisión en los palacios. Muchísima gente, mucha gente la que hemos visto también en la calle. Todos hemos disfrutado, porque también después de esos días que hemos tenido malo, no muy bueno, pues después de regalarnos esta tarde noche tan maravillosa, pues la verdad la gente se ha echado a la calle, se han tomado su cafelito, su roscón de reyes, pero su vueltecita para ver en algún momento, en algún momento, en algún punto, de este amplio recorrido donde se ha cambiado gran parte del itinerario, donde se han incluido calles y rincones. En algún momento, un vecino o una vecina, pues ha podido ver y disfrutar de esta cabalgata. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. Es que han tirado de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los últimos balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los balones, peluches, bueno, de todo. El Rey Melchor, que ya está lanzando los balones, peluches, bueno. El Rey Melchor, que ya está lanzando los balones, peluches, bueno, de todo, peluches, bueno, de todo. Y para ello los establecimientos, los comercios han estado también abiertos en este día, hasta hace bien poquito. Las compras de último momento, alguna que otra vueltecita para ver la cabalgata en algún punto del recorrido. Y ahora ya, bueno, lo que toca es para muchos descansar y para otros abrir el regalo de Reyes. Tenemos 10 carrozas formadas por las ampas de los distintos colegios de nuestra localidad. Tres de los Reyes Magos y una que es la que abre el cortejo de la estrella guía. Y vemos ya al fondo, justo detrás de la carroza del dragón, pues al rey Baltasar. ¡Gracias! 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 Y pasada las 11 de la noche, la estrella guía con sus damas de honor, los tres reyes magos con sus pajes reales y el delegado municipal de festejo, José Antonio González, hacen en estos momentos su entrada o su llegada aquí al porche de la fiesta. La parroquia mayor de Santa María la Blanca, que serán recibidos por el párroco Don Diego Pérez Ojeda. ¡Gracias! 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 Pues vamos a vivir este momento también muy especial después de que haya finalizado la cabalgata de reyes magos. ¡Gracias! 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 Y dar gracias a Dios por la cabalgata de este año! ¡Gracias! A escuchar sencillamente el Evangelio que nos recuerda lo que esta tarde hemos celebrado! Lo que celebramos en este Día de Reyes y después pues daremos a besar el Niño dios. Del Evangelio según San Mateo Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó Y todo Jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos le contestaron En Belén de Judea Porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judea No eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Ir y averiguad cuidadosamente que hay del niño Y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo Ellos después de oír al rey Se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto salir Comenzó a guiarlos Hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Vieron al niño con María, su madre Y cayendo de rodillas Lo adoraron Después abriendo sus cofres Le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo Para que no volvieran a Herodes Se marcharon a su tierra por otro camino Palabra del Señor Pues les damos gracias a Dios Por esta magnífica cabalgata Por esta tarde y esta noche de ilusión Que además el Señor nos ha regalado un día espléndido Después de estos días tan malos que hemos tenido En Navidad, meteorológicamente hablando Ha sido un verdadero regalo Esta tarde maravillosa, soleada, espléndida Esta noche apacible Para que todos, niños y mayores Podamos disfrutar de esta cabalgata de la ilusión Es la noche de los regalos El gran regalo que Dios nos ha hecho Es su Hijo Jesucristo Aquellos hombres de Oriente Que nos representan a todos Aquellos magos, estos magos de Oriente Tenían esa inquietud Por buscar Aquella señal Por encontrar aquello que se les había anunciado Porque sabían que encontrando A ese rey Que anunciaba la estrella de Belén Encontrarían El mayor de todos los regalos Y el mayor de todos los regalos Es encontrar el sentido auténtico de la vida De la existencia Que ninguna otra cosa puede suplir Encontrar la clave De la verdadera alegría Del verdadero sentido de nuestra vida Y esa clave y ese sentido Está en este niño Nacido pobre en Belén Muerto en una cruz Resucitado gloriosamente Pues vamos Vamos ahora A terminar nuestro acto Dando a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar Y a la estrella de Oriente También a besar y adorar El niño Dios Y vamos a dejarlo ya Que se retiren Porque la noche es larga Tienen mucho trabajo En esta noche Ahora empieza la magia Esta noche empieza la magia De los magos Porque tienen que llegar A todos los hogares A todas las casas De los palacios Y de otros muchos pueblos A repartir esos regalos Que alegrarán nuestra vida Y que son un símbolo Y un ejemplo Del gran regalo de Dios Que es el niño Jesús Empezamos por Melchor Que es el orden Que hay que seguir Muchas felicidades Muchas gracias Muy bien Y nada más Ya os doy la bendición Para que podáis a partir de ahora Disfrutar de esta noche Espléndida, mágica Que el Señor Corme nuestros corazones Y nuestras almas Con el gran regalo De la paz Y del amor El Señor esté con vosotros Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Con mucha alegría Podemos ir todos En paz Demos gracias A Dios Amén Y después de este acto Sencillo De esa entrega Al niño Jesús De oro Incienso Y mirra Pues vamos a hablar Pues con Inmaculada Belver Que ha sido la encargada De encarnar El rey Melchor Anamari Sánchez Rey Gaspar Y Enrique Maestre Pues del rey Baltasar A los tres Buenas noches Hola, buenas noches Una pregunta Para los tres En primer lugar Cómo Habéis Echado este día De la cabalgata De reyes magos Cómo ha sido este día Para vosotros El día Inolvidable Vamos Es algo que no se puede Siempre dice todo el mundo Lo mismo Pero es verdad Que tú no lo puedes explicar Es algo Increíble Vamos Sin palabras A mí se me ha hecho corto Yo cuando he llegado A la avenida de Sevilla Decía no puede ser Si hemos empezado a hacer nada La verdad es que No tengo palabra Para explicarlo Porque es que Es una cosa Que si no te subes Ahí en la carroza No lo vas a vivir En la vida No se puede explicar Tantísima gente Todo el mundo Agradecido De lo que hace Y inolvidable La palabra es inolvidable Vamos Una experiencia Maravillosa Muy bonito Una experiencia muy bonita Un día inolvidable Yo si quiero concluir Con un deseo De los Reyes Magos Hombre El deseo Creo que Que todo el mundo Que haya trabajo Haya paz en el mundo Y que todo el mundo Disfrute Y tenga la oportunidad De disfrutar este día Como nosotros hemos disfrutado Que seamos buenos todos Y que Compartamos Con los más necesitados Que hay mucha gente Ahora mismo Que lo está pasando muy mal Pues lo mismo Vamos de mi compañero Que haya felicidad Y que cambie Y vuelva a la normalidad Que hemos tenido siempre Pues muchísimas gracias A los tres Reyes Magos Hemos disfrutado muchísimo La verdad Hemos tenido una jornada Fantástica Gracias a los tres Gracias a vosotros Pues vamos a concluir ya Este reportaje Con el delegado municipal De festejo José Antonio González Que bueno Pues todo ha concluido Me parece que Todo perfecto El dispositivo Verdad En todo momento Ha estado presente Cuéntame Yo ahora mismo Tengo Me acaba de entrar Una tranquilidad enorme ¿No? Al ver que La cabalgata Ha transcurrido Con total normalidad Ya la culminación Era La visita Como ya es tradición A la parroquia Santa María la Blanca En lo sucesivo Lo haremos A las diferentes parroquias Este año he tocado Santa María la Blanca El año que viene Tocará otra parroquia Y al año siguiente Otra Y pero bueno Para mí Yo me quedo con Ha hecho una tarde espléndida Que todos Teníamos un poco de miedo También por la climatología ¿No? Que ha sido En estos días Ha sido bastante adversa Pero bueno El día amaneció Que parece que Un día de reyes perfecto ¿No? La temperatura ideal La gente de los palacios Pienso que ha disfrutado muchísimo Y para mí Lo más importante Es que no ha habido Ningún percance ¿No? Y que Que no ha ocurrido nada Nada que reseñar Y sobre todo esto Que los habitantes de los palacios Se han borcado con su cabalgata Ha sido espléndida Hay que agradecer el trabajo Que ha hecho Los trabajadores En primer lugar De la delegación De festejos Han hecho un trabajo enorme Durante No los días Previos a la cabalgata Sino ya Durante meses Ya venimos Trabajando Para que todo salga bien Por supuesto Protección civil Policía local Guardia civil Que hace un trabajo Que no se ve Y este dispositivo Está ahí siempre preparado Bomberos Por supuesto Por supuesto Este dispositivo Está ahí preparado En cualquier momento Ocurre algo Tener El dispositivo Montado Para que Podamos atender Y socorrer A cualquier persona Que lo necesite Tengo que agradecer También Como no puede ser De otra forma A los reyes Sus maestades Que bueno Que han colaborado Con la delegación De festejos Muy estrechamente La fiesta infantil Fueron ellos Los que pusieron Las bolsas de subsería 4.500 bolsas de subsería Eso es muy de agradecer En los tiempos que corren Y saben En la situación Que está nuestro ayuntamiento Y ellos voluntariamente Lo han puesto Y también Como no A la jampa Que se vuelcan Año tras año Con la cabalgata Incluso han aportado También Parte de De la subsería La verdad Es que no tengo Más que palabras De agradecimiento Como delegado De festejo Y una satisfacción Enorme Porque todo ha salido Bien La gente La verdad Es que está hablando Maravillas De la cabalgata De este año La banda Santa María la Blanca También Que ha hecho Un espectáculo Impresionante De colorido De música Los he felicitado Personalmente Y desde aquí Desde la oportunidad Que me brinda La televisión local Vuelvo a reiterar Mi más sincera Felicitación Incluso también La charanga La gente Maravillada Con la animación Que ha tenido En todo momento Y la verdad Es que Pues eso Me quedo Con que no ha ocurrido nada Los vecinos De los palacios Villafranca Han podido disfrutar De un año más De nuestra cabalgata Y que es un día espléndido Muchísimas gracias Delegado La verdad Que ha salido Todo a pedir De boca Pues nosotros Desde aquí Ponemos el punto Y final Y lo dicho A partir De este año Bueno pues Este acto De entrega Al niño Jesús De oro De incienso Y mirra Pues Será itinerante Es decir Este año Lo hemos hecho aquí En la parroquia mayor De Santa María la Blanca Y en años sucesivos Será en la siguiente parroquia Nada más Gracias como siempre Por su confianza Y bueno Y que los reyes Nos traigan a todos Muchos regalos Y que los reyes Gracias.